Servir una rica gastronomía, un rico desayuno, pero que vaya en Granada y en sinergia con difusión de la cultura peruana. Yo tenía una idea donde quería meter un poco más en la cultura, se lo conté, le gustó la idea, fue como comenzamos a desarrollar todo este evento cultural. Si en España tienen jamón serrano, en Italia tienen prosciutto, acá en Perú tenemos pierna de jamón del país. Saludos, vengan, vengan, estamos con toda la energía. Bueno, sobrepasó mis propias expectativas, el día de hoy se arma la fiesta, así que bienvenidos sean todos ustedes. La gente, la reacción de todos ellos fue fenomenal, junto con Manuel y Marlis quedamos simplemente contentos y maravillados por todo lo que pudimos hacer. Nuestra marca es Rasul, este producto es de Chanchamayo, es un caturra, está cosechado a más de 1200 metros sobre el nivel del mar y es muy buena en taza con preparaciones como espreso o en este mismo filtrado, que da unas notas más como sabra panela. Ah, bueno. Porque la gastronomía peruana, además de tener muchísimos platos, viandas y platillos deliciosos, cada plato tiene una historia que contar, y es un eslogan que tenemos en la parte del evento. Bellas damas, pan calientito para sus butifarras. Buenos días, ¿por qué va llegando tan tarde? ¿Acaso no escuchó el sereno? Vengo de diferentes barrios, señoritas, así que tengo pan calientito para sus butifarras. No, gracias, no llevaremos. Bueno, nos vemos, bellas damas, permiso. Catalina, vamos rápido que llegamos tarde a H. De verdad, tienes razón. Vamos. Viva el Perú y sereno. ¿Quién más a llamar a Manolete? ¿He venido desde España? ¡Hombre! ¿Hay algún valiente en esta mesa? Yo que sí. Un abrazo. ¡Baja toda! ¡Vamos! Cada aporte hizo que este evento supere todas mis expectativas. Soy un fiel creyente, tengo esto así arraigado a la piel y a las venas, de que trabajar en equipo con muchas marcas, con gran potencial, hace que, además de que el cliente disfrute una gran experiencia, todos crecemos de la mano. ¿Qué tamales has hecho? Ah, hice el maíz morado, el tradicional, el amarillo y el famoso de chicha morada. ¡Sácame flaca! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Mira, si se portan bien, les voy a dar el de kilo para cada uno. Colpa debe de ser, R. Todo depende. Él me dice que me va a regalar mi cuadro de tamal, de los tres. ¡Clarabado! Todo siempre ha dicho. ¡Ey! ¡Ey! Muy, muy bueno, muy bueno. Lo felicito a Antonio, fue un negocio. Con su chichicha. ¡Mmm! Está a punto. Igual como el tamaño del Perú. Lo máximo. La chicha morada. ¿Qué le pasa? ¡Uff! Hacer cuenta que no está en Perú. Se sienta la piña, la chicha, el maíz, bueno. Parece que estuviéramos en Perú, en Lima. Muy rico, el jamón, el sabor es muy, muy, muy gusto. Mucho gusto, mucho sabor. La cebollita, el pan, todo, todo muy rico. Muy ricos. Toda la variedad de tamales que hemos disfrutado en esta ocasión han estado absolutamente deliciosos. Es un lindo evento el que está organizando Antonio. Y el tamal y la mutifarra del Manu, definitivamente divinos. La mutifarra del Manu también está increíble. Incifarra también. Sí, porque veo que ya se acabaron todos. Están todos los caros. 47 años. Muy bueno. La chicha morada, ¿qué era? Delicioso. Refrescante. Muy deliciosa. Los tamales, los tamalitos, especialmente ese de maíz morado. Y el jamón de Manu, no, ese es inigualable. Yo soy, pero adicta a eso. Y todo muy exquisito, un buen sabor, todo en su punto. Todo natural, natural, lo que uno siempre quiere. Y así que estamos felices de haber llegado acá. Por este desayuno, un excelente desayuno el día de hoy. Gracias a todo el personal que está presente, de los invitados que han venido el día de hoy, en marzo de desayuno. Recomendaría que se lo hagan otra vez. Se viene y estamos programando el volumen 2. Estamos ahí en una disyuntiva, cual lanzamos primero. Porque el que queremos hacer seguido es súper ambicioso. Ya estábamos viendo a miras de armar el volumen 2 y el volumen 3. Así que estén atentos porque se viene aproximadamente el siguiente volumen. Que va a ser también un país que ha aportado muchísimo culturalmente, tanto culturalmente como gastronómicamente al Perú. Así que estén atentos que pronto ya estaremos lanzando fecha del evento. Búsquennos en YouTube, Instagram, TikTok, en todas las redes como Sanguchería Yape. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Instagram y TikTok como Jamón del Mano. Gente, ojito, ojito. Se viene el volumen 2. Así que los esperamos. Y a tu side. ¡Gracias!